Hoy el diagnóstico y lo que está puesto en el escenario es el acuerdo con el fondo. O sea, el gobierno, yo debo decir que tenía el diagnóstico correcto en términos del desastre que heredó. Yo cada vez que hablo nunca quiero dejar el punto de partida. El punto de partida era un desastre. Si voy a eso, tenía el diagnóstico correcto en términos de lo que heredaba y que no quiso hacer público. El instrumental que puso en marcha, que fue el programa que ya no está, hizo como caso omiso de ese diagnóstico incorrecto, digamos. Partió a partir de una base de... O sea, de una equivocación de origen. De una equivocación de origen, sí. La equivocación de origen puso arriba de la mesa un instrumental equivocado y el instrumental equivocado terminó dos años después yendo al fondo monetario. La plata del fondo no alcanza, pero no lo dije porque era una idea mía, sino porque está escrito en el acuerdo que el acuerdo, que son 50 pero que no entran todos en el periodo Macri, tiene que ser complementado con la vuelta de Argentina al mercado. ¿Alcanza la plata del fondo? No, por eso estoy diciendo, reiterando, no lo que digo yo, lo que está escrito en el acuerdo, hay que volver a los mercados complementando la plata del fondo. Y para eso tiene que bajar el riesgo, que es subir los bonos, dominar el mercado cambiario y en el mediano plazo que se le crea el ajuste fiscal que está haciendo Argentina. Yo siempre fui de los que creyeron que al desastre recibido no lo arregla una administración. Y aún más, que es una crítica permanente a este gobierno en términos de no abrir el juego al resto de la política. Siempre he dicho que la política se tiene que poner los pantalones largos, porque esto no es ni solución de una administración, ni solución de un presidente. Esto no es defensa de este presidente. Yo dije antes de este presidente. ¿Por qué? Y porque cuando le meto tecnocracia a los números que veo, no se arreglan cuatro años. Mi crítica a este periodo fue que perdimos dos. Pero siempre dije en cuatro, aunque hagan las cosas bien, no se arregla. Entonces, salida hay aún habiendo perdido dos años. Viene esa batalla. Y puede no ser en un proceso iterativo el último intento, ¿eh? Porque cuando uno entra en estas secuencias, hay procesos iterativos donde se sigue tomando decisiones. En este momento histórico, el tema básico es llegar de la manera más decorosa posible. O sea, un escenario para llegar con números esplendorosos. Al 2019 no hay, aunque salga bien. Usted dijo, este segundo semestre a pechuguita y otra cosa más. No, semestre no. Dije el programa. Y los programas del fondo son pechuguita y puré de calabaza. Sí. Por más que Madame Lagarde se esfuerce en mostrar que hay un nuevo fondo y todo lo demás. Esto es, acá está la plata, tenés que hacer unas cosas. Entonces, entiendo que es una institución que debe querer borrar su mala imagen, cómo se fue el 2001. El presidente es claramente un líder regional que no le va a salir gratis, pero le van a dar su apoyo. Y este... Pero es pechuguita con puré de calabaza. Porque fíjense...